Bellanira, Iván, Fernanda, Ashanti, Matías, Jeico, Rodrigo, Alice, Santiago, Alice, no te escuché tu asistencia. Alice, tienes que prender tu audio y decir, good morning, Miss, presente. Alice, no te escucho. Ah, ahora sí, Alice. Gabriel, Natalie. Gabriel, ahí está, recién se está conectando. Presente, Miss. Blanca, Darío. Presente, Miss. Ok. Mariana, Tomás, Itzel. Presente, Miss, Scott Barney. Ok. Presente, Miss, Mariana. Ok. Aarón, Polet. Presente, Miss. Ok. Xiomara, Brittany. Presente, Miss, Good morning. Good morning. Verón, Benedetta, Vania. Presente, Miss. Ok. No está Benedetta, Vania. Leandro, Carlos. Ah, ahí está Benedetta y Vania. Presente, Miss. Ok. No está Leandro. Abigail, Beatriz, Solange. Presente, Miss. De tu video, Abigail. No está Ivancito. No está Matías. No está Itzel. No está Polet. Leandro. Beatriz tampoco no está. Ya hay la vía blanquita. Darío, prende tu video. Vamos a empezar con la clase. Vamos a saludarnos. ¿Dónde está tu uniforme del colegio, Darío? No hay que olvidarnos. No hay que relajarnos. Vamos a saludarnos. ¿Quién dice Miss? Yo no sé qué me está hablando. Se me dice Miss. Dime Fernanda. Dime Fernanda. Es que mi internet está fallando. Se está saliendo a cada rato. Ya no hay problema, Fernanda. Yo te admito. Tú ya sabes. Solange, no te veo. Solange, ¿dónde estás? Ya, Solange. Vamos a empezar, por favor. Sí, da un clic. Deja de estar caminando. Están sus audios para que cante, para escuchar sus bordes. Vamos a saludarnos, juntos al planos, a placer, a placer, si dentro. Deja de estar en placer. Se va a invitar. Paz, Amoir, un saludo. Un saludo, un saludo muy formato, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre, alegre, alegre. Juntos las manos, las vamos todos a prescitar, esta boca mal que enseña, aprenderemos a saludar. Un saludo, un saludo muy formato, un saludo muy formato, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre, alegre. Un saludo, un saludo muy formato, un saludo muy formato, un saludo muy formato. Solán, no te veo. Itzel, good night. ¿Qué pasó, Itzel? Mira, estaban arreglando el internal de mi mamá. Ah, ok. Ahora sí, vamos a empezar, por favor. Santiago, me vas a ayudar a leer, por favor. Vamos un ratito a compartir la pantalla. Acá lo tengo. Digo, ¿qué pasó ahora con el conejito en busca de la felicidad? Ya, a ver, Santiago, ayúdame a leer. Santiago, a ver, un ratito, un ratito. Hay que recordar que para leer, si yo te convoco a leer, es para que todos te escuchen. ¿Ok? Al cabo de tres días, el conejito les dejó con los gritos de la gente. El cuerpo del hombre ya no estaba ahí. El conejito estaba muy confundido, tanto, que no me conoció a la persona que acababa de hacerle una caoscava. Hasta que esta, esta habló, sonriente. Un ratito se enseñó. El conejito dice, sí, eres tú. El conejito dice, sí, eres tú. ¿Cómo? Imagínense lo que pasó. Oh, gracias Santiago. Gracias por ayudarme a leer. ¡Sanato es feliz, feliz! Bien, Santiago. A ver, Abigail, ¿qué puedes comentar acerca de esto? ¿Qué ha leído nuestro amigo Santiago? ¿Qué ha leído nuestro amigo Santiago? ¿Algo más, Abigail? ¿Algo más que quieras comentar? Muy corto ese comentario, ¿ah? No estás dando muchos detalles. ¿Me puedo ir al baño? Vaya. Blanquita, estamos escuchando, por favor, el comentario de Abigail. Yo no he visto, yo no te he dado la palabra. Disculpa, Reina. Abigail todavía no ha terminado su comentario. Hay que respetar. Hasta que el panel se encontró la felicidad y los otros animales le decían que haga esto y a él no le gustaba eso. No me gustaría. Pero de lo que hemos leído hoy día, Abigail, creo que tú te estás yendo por atrás. A ver, Bania, ¿qué podemos comentar acerca de lo que ha leído? Bania, ¿qué podemos comentar acerca de lo que ha leído? El camisito se alegró porque el señor estaba ahí. Bania, ¿qué podemos comentar acerca de lo que ha leído? Bania, ¿qué podemos comentar acerca de lo que ha leído? Bania. A ver, Blanca, que quería participar y luego Itzel, que veo que está levantando su manito. A ver, Blanquita, te escucho. que después el conejito después de tres días cuando despertó se despertó con los gritos de la gente porque el Señor ya no estaba ahí donde estaba ayer donde leímos la lectura de ayer ya no estaba así entonces el conejito estaba después el conejito estaba bien confundido y después después se encontró al Señor y dijo ¿cómo puedo hacer eso? Señor, tú me haces feliz y así muy bien Blanquita muy bien el comentario completo hay que tratar que los comentarios no sean como comentarios simples de una oración el conejito llegó a ser feliz un comentario completo cuando hacemos nuestro comentario hay que utilizar no hay que tratar de repetir tampoco las mismas palabras y después y después decimos después luego no hay que ir también incrementando nuestro vocabulario ya nuestros comentarios tienen que ser también ya más elaborados eso todavía le está faltando ya los papitos cuando por allí yo sé que están siempre acompañando a los niños cuando les lean algo ellos tienen que dar un comentario completo no se ha leído con ellos un cuento a ver ahora coméntame no iban a tratar pues de hacerles un comentario completo largo molla como niño de tercer grado utilizando conectores como luego después no inmediatamente para ir incrementando su vocabulario a ver Itzel que también estaba levantando la manito ¿no? yo le iba a decir que también cuando cuando el conejito pensó que estaba muerto que cuando el conejito pensó que estaba muerto Jesús pero cuando lo vio me faltó de alegría claro ¿no? claro que sí estaba contento el conejito porque se dio cuenta pues que su amigo no estaba muerto ¿no? no estaba muerto había resucitado así como en la Biblia como en la historia ¿no? de que Jesús resucitó pues a los tres días eso nosotros ya sabemos no Jesús resucitó a los tres días vamos a ver qué es qué seguirá la historia cómo continuará el día de mañana ok vamos a ir ahora a trabajar nuestro curso de plan lector ya donde vamos a trabajar una fábula la comadreja en el granero no olvidemos pues que las las páginas 108 y 109 vamos a leer voy a ir llamando para que me ayuden a leer ya Blanquita entonces atenta Blanquita por favor Bania no Benedetta ya me ayudó Benedetta me ayudas a leer por favor la primera parte hasta unos días ya a ver Benedetta la comadreja en un granero una comadreja que está muy hambrienta logró colarse con un agujero dentro de un granero allí pasó varios días comiendo en grandes cantidades y ganidos un gran vaso banquete cuando quiso salir al día en corto dando tantos que no pasaba por el agujero por donde entró un ratoncito que vivía el gran número al ver a la comadreja tan preocupada le dijo como te prendes un ratoncito pero el traste la 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 caída a ver a ver qué pasó allí tomás apaga tu audio continúa genereta por favor tan pequeño la comadreja contestó por eso agujero entró hace unos días muchas gracias genereta a ver tomás tomás que está con ganas de leer ahí lo escuché muy bien tomás a ver tomás continúa por favor como pretende salir por ese agujero tan pequeño la comadreja contestó por ese agujero entre hace unos días claro dijo dijo el ratoncito pero entraste flaca y hambrienta y ahora estás gorda y no es saludable moraleja una vida placentera no conduce a nada una vida placentera placentera no conduce a nada cuando cuando comemos ya estamos llenos de repente ya no y por ahí un postrecito un dulcecito anda anda al baño grita ni preciosa una vida placentera no y entró flaquita no flaca y hambrienta y ahora estás gorda y no es saludable no no necesariamente a veces dice no está bien alimentada está bien alimentada dice y no es así no no es saludable hay simplemente que comer lo necesario ok vamos ahora a desarrollar siempre pues este las fábulas nos llevan siempre una moraleja no la comadreja estaba pues ya gordita mira ni siquiera entraba ahí está mire cómo estaría tan de flaquita que podía entrar por ese agujero y mira ahora cómo está mira sus patitas flaquitas y su cuerpo pues bien abultado ¿no? entonces hay que alimentarnos pues no solo no voy a comer en demasía ahora sí vamos a desarrollar dice marca con un asfa las siguientes imágenes y hay que llevar también una vida saludable ok una vida saludable hay que llevar una vida saludable no hay que comer frutas verduras no comer salchipapas no de vez en cuando ¿no? a mí también me gusta pues mi salchipapa ¿no? mi alita broster me gusta qué rico pero felizmente felizmente mi esposo no es de comer esas cosas porque si no de repente los dos estaríamos unas bolitas él no él no le gusta comer chatarra nada que ver dime Itzel mi papá no sé cómo se llamará si no sé pero yo sí como con mi mamá alguna vez claro algunas veces no es malo ¿no? algunas veces sí puede que hace un gustito pero no todos los días pues no no todos los días si son de la señora que vende las salchipapas no porque también la grasa nos hace daño a ver dime Abigail Rodri Rodrigo a ver Rodrigo no come mucho salchipapo yo lo veo que no o sí mi salchipapo no me gusta a mí me gusta a mí me gusta mi salchipollo ah salchipollo pero pero mi tío tenía un hermano y como comía todos los días huesito se murió claro la grasa ¿no? cuando estamos niños cuando estamos jóvenes no nos damos cuenta pero después cuando ya llega pues una edad adulta comienzan a salir todas las enfermedades ¿no? señora que está enferma de triglicéridos señora que está enferma del corazón el corazón el corazón también se llena de grasa ¿no? entonces ahí vienen todas las enfermedades por eso hay que llevar una vida saludable la gaseosa hace mucho también hace daño ah la gaseosa y un señor casi se moría pero claro hay que llevar una vida saludable ¿ok? ahí se está viviendo tu mami ¿no Itzel? ya se está yendo a trabajar tu mami ay que lindo ¿no? ya tienes que portarte bien pues Itzel tu mamá se va a trabajar ya mi papá y mi mamá se fueron ajá ya se fueron a Cañete me quedo con mis tíos me quedo con mis papitas y me quedo con mis críos ay que suerte que suerte a ver ahora si vamos a desarrollar porque si no vamos a demorarnos y no vamos a trabajar nuestro vocabulario arriba estoy sola pero abajo no estoy sola vamos a desarrollar marca con unas para las siguientes imágenes ¿cuál es la comadreja? primero segundo tercero ¿cuál será la comadreja? ¿tú qué dices? a ver Natalie ¿no? a ver será la primera la comadreja no la segunda es la comadreja ajá esta es la comadreja nosotros no conocemos ¿ven? es bueno también que nos presenten diferentes imágenes la segunda es la comadreja un granero Jacob primero segundo tercero granero tercero primero esto parece una cochera y esto de aquí parece una casa esto es una casa este es un granero Jakey primero ok no porque es mi cuaderno que están saliendo como cositas claro pero si te das cuenta al costado también hay igual es una casa Jakey además es un gallinero ah sí es un gallinero tienen razón hay gallinitas buena vista Rodrigo excelente hay que estar bien observador ¿no? ya está comadreja granero el último es un gallinero tenía razón Rodrigo averigua qué significa las siguientes palabras terminadas enero y completa las definiciones azucarero recipiente donde se guarda el ¿qué será Rodrigo? el qué azúcar azúcar muy bien gracias Rodrigo azúcar con z y tilde en la u candelero útil donde se ponen las ¿verón? vela velas excelente veroncito las velas cochera lugar donde se guarda de llanira cochera lugar donde se guardan los carros carros muy bien hormiguero ashanti lugar donde habitan las hormigas hormigas excelente ashanti hormigas alis llavero útil donde se guardan las llaves excelente alis carlos monedero bolsa donde se guardan las el dinero donde se guardan las monedas por eso se dice monedero monedas yo tengo son monedero ajá ya está una une con una línea las imágenes opuestas vamos a borrar por aquí para pasar ya está azúcar velas carros hormiguero lugar donde habitan las hormigas llavero útil donde se guardan las llaves y monedero bolsa donde se guardan las monedas une con una línea las imágenes opuestas a ver britany abierta con cual vamos a unir con cerrado muy bien abierta con cerrada porque no están en femenino fernanda grande con pequeño pequeño polet delgado delgado polet con gordo pobre gordito ¿no? mucho ha comido pues está como la comadreja ya hemos unido pasamos a la siguiente página localiza información importante del texto y marca un aspa la respuesta correcta ¿por dónde se coló la comadreja? Aarón ¿por dónde se coló la comadreja? primero segundo tercero a ver Aarón ¿por dónde se coló la comadreja? Aarón primero segundo tercero ¿por dónde se coló la comadreja? primero segundo tercero escúchale 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 en su casita para que se presenten muy bonita escúchale segundo segundo excelente muy bien aroncito muy bien campeón Gabriel ¿qué hizo la comadreja dentro del granero? primero segundo tercero ¿qué hizo la comadreja dentro del granero? el primero segundo tercero Gabriel tercero primero comió mucho ahí está toda la comida Gabrielito primero comió muchísimo ya está allí la letra A era la segunda imagen la letra B minúscula era la primera imagen donde la comadreja comió mucho une con una línea la frase que mejor completa la oración no hay que pasar no ok a ver Fernanda una con una línea la mejor la frase que mejor completa la oración una comadreja estaba muy amplia muy bien una comadreja estaba muy amplienta Santiago logró logró colarse dentro de un agujero dentro de un grané al querer salir blanca al que querernos salir no pasaba en el agujero no pasaba por el agujero muy bien blanquita seguimos quien le dijo a la comadreja como pretende salir por ese agujero tan pequeño Jacob primero segundo tercero segundo el ratoncito no muy bien Yanquito que nos enseña esta fábula marca con un aspa la respuesta correcta Bania primera o segunda imagen primera mis que debemos comer mucho eso nos enseña esta fábula segunda segunda que debemos llevar una vida saludable no de repente hasta tener nuestro bioguerto no tener pues este nuestras propias verduras no eso llevar una vida saludable la segunda imagen mi mamá es vegetariana ah excelente se ha vuelto vegana entonces ibas a tener vegetariana ok ahora si ya nos estamos viendo para la siguiente clase patatín ok patatín 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 Amén.